Aleluya, gloria a Dios ¡Cuán glorioso es el cambio operado en tu ser! ¡Eso, congosto, congosto! ¡Y viento a mi vida el Señor! ¡Sí! ¡Ay, en mi alma una paz que yo he deseado a tener! ¡Y paz lo tengo! ¡Y paz loco! ¡La paz que me trajo tu amor! ¡Soló! ¡Que el vino a mi corazón! ¡Que el vino a mi corazón! ¡Se olvidó por la vida que gritó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuando el vino a mi corazón! ¡Sí! 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 ¡Se olvidó por la vida que gritó! 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 ¡Se olvidó por la vida que gritó!